Ahí va, no tengo que levantarla, ya se me levanta, es que pide. Y levanta. Voy a cascar un poquito más y ya dejaré que se vea más dinamismo. Incluso alguna vez, si puedes, comiéndote el dibujo. Es una especie de licencia. ¿Cuánto llevamos? Un minuto 27. Bueno, pues yo creo que ya... Ya está. Me hubiera gustado, sí. Ok. Gracias. 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 Gracias.